De cita de YouTube, el día de hoy estamos en un nuevo video y es que mientras yo estaba limpiando mi colección me surgió esta duda, me puse a preguntar en los foros y llegué a una conclusión y es que todos los coleccionistas siempre estamos acongojados por el saber cómo se puede limpiar nuestra colección de la manera más óptima y que no se les cause repercusión a nuestras piezas, a nuestras figuras más anheladas. De hecho, como podrán notar los que ya han seguido algunos videos del canal he limpiado esta parte porque pues bueno, esta Firebase estaba aquí abajo y he hecho unos pequeños arreglos, el por qué pues es que ya han pasado meses ocurre lo normal, se llena de polvo y el polvo va afectando seriamente a las figuras como se va introduciendo las articulaciones, las va haciendo rígidas va creando una serie de sedimentos que hace que también se vuelvan un poco más como pegajosas y es ese segmento que tienen a veces las figuras que es como, no sé si lo han visto en algunos sets pero es como una serie de polvo pero que se ve como un poco manchado de hecho voy a buscar alguna figura que esté sucia y se las voy a enseñar. Miren, este segmento es del que hablo, a pesar de que ya ha tenido varias limpiezas se le ha impregnado este segmento todo raro y es que hoy les voy a enseñar cómo quitarlo es un poco enfadoso pero pues bueno y también les voy a decir cómo limpio mi colección para que también no se vayan a abrumar no se vayan a estresar porque he visto que muchas personas preguntan cómo lo suelen hacer los demás así que vamos a empezar con lo primero. El primer consejo es que si tienes una colección medianamente grande o de cualquier tipo, limpia por secciones. Primero, te vas a ahorrar un tiempo, no te vas a enfadar no vas a ver todo tirado, no vas a llegar y decir, ay güey, la neta tengo un montón de cosas tiradas no te vas a entorpecer. Primero, empiezo organizado. Quita la sección 1 yo te recomiendo que tengas unas cajas como estas o de divisiones de las que tengas esas las compré en el Sam's, me costaron, eran 10, me costaron creo que 200 pesos no es lo más barato pero pues bueno, me sirven para las piezas vas quitando secciones y las vas dividiendo, depende como tú pienses que las vas a reorganizar de nuevo por ejemplo, puedes poner en una caja élites, pones un élite ahí y vas poniendo puros élites y ahí va el segundo consejo, si tienes las piezas en un lugar alto, no hagas esto, no las avientes se van a dañar, se van a romper o si lo haces, que no lo recomiendo, solo pon un cojín y bueno, lo siguiente es quitarle las armas, les quita las armas y las pones en un lugar miren, yo les recomiendo que compren una cajita de 18 divisiones que están en venta en Walmart déjense las enseño miren, esta es una de estas cajitas mágicas que yo les digo podrán ver que pues a lo mejor está un poquito desorganizada tengo de todo pero es que son muy prácticas de hecho, en la semana a lo mejor voy a Walmart, hago una cacería tendré que grabar un poco en cubierto porque la neta, en esa plaza son bien mamones tengo cabezas, de todo yo les recomiendo esta caja de 18 divisiones, tiene un precio como de 30 pesos y miren, aquí yo tengo ya todo revuelto, pero es que son figuras que me sobraron de esta parte y que pronto voy a acomodar en estas partes que también van a ser sometidas a limpieza así que estaremos viendo algunos de los procesos si ustedes quieren así que volvamos con lo que estábamos como les digo chavos, quiten las armas, la verdad es que ponganlas muy organizadas y esas cajitas de divisiones, yo les recomiendo que pongan para organizarse mejor por ejemplo, élites, brutes, bla bla y ahora sigue lo más tedioso se puede decir que es el proceso de limpiado, no creo que exista la palabra o sea, de limpieza, perdón, esa es la palabra limpieza y este consiste en dos o tres pasos depende que tanto quieras limpiar tu figura y es que vamos a necesitar varias cosas y ahorita vamos al lugar por cierto, este ODST los quiere mucho, suscríbanse al canal porque si no se agüita, miren lo voy a matar, si no, se suscriben vamos bueno, ya estamos en este lugar de limpieza que toda familia mexicana tiene creo que ves de rigor y si no, pues creo que no eres mexicano entonces, bueno, en esta sección he puesto puros marines de color rojo y azul spartans todos no, los he limpiado de hecho se puede notar el seguimiento en algunas figuras es lo que les digo ahora, sé que algunas personas se estarán preguntando el por qué lo voy a explicar rápido este seguimiento se hace, se forma porque las figuras van soltando por el calor, por la temperatura como una especie de grasita entonces, esta se diere al polvo y hace que sea más difícil su limpieza ¿qué les recomiendo yo? busquen una de estas brochitas que se venden en la ferretería tienen un precio como de 15 pesos este, compren una de estas para figuras que sean muy delicadas yo les recomiendo mejor una brocha de maquillaje y lo que vamos a hacer es limpiarlas sí, así de fácil limpiarlas pero no va a salir a la primera así que, vean pues bien muchachos he vuelto con nuestro modelo nuestro edecan del día de hoy como pueden ver esa grasita sí adhería a esa parte de ahí a pesar de que ya le pasé la brochita no pude grabar porque pues así está un poquito difícil y así estoy medio wey y no tengo todavía un tripié así que, bueno va a la segunda parte yo sé que es un poquito polémico yo recomendaría que para figuras que tienen muchos detalles vayan y compren una brocha para maquillaje yo no dispongo de una en este momento la remojan muy poco apenas sea perceptible secuden el exceso de agua y proceden a limpiar ajalas, ya quedó bien guapo nuestro muchacho como dirán allá pero bueno muchachos así va a quedar nuestra figura ya más limpiecita otro proceso que algunos recomiendan es ponerlos en una cubeta echar jaboncito dejarlo remojar unos 5 minutos darles unas vueltitas y después sacudirlos yo no lo recomendaría ¿por qué? porque hay ciertos jabones que son muy agresivos con el tipo de plástico de las figuras entonces es recomendable que mejor hagan estos procesos a mano sean muy cautelosos y así se van a ahorrar pues una que otra sorpresa menos agradable para los vehículos es el mismo proceso en general yo realmente si soy un poquito más descuidado si les echo agua y nada más los lavo con un poquito de bueno más bien los enjuago con esto y ya paso nada más a darles un pequeño trapazo o un pequeño secado con una toalla así que espero les haya servido este pequeño consejo para limpiar rápido sus colecciones la verdad es que estoy planeando un video más grande que es la evolución de ciertos personajes como es Master Chief el inquisidor y es que hay mucha información desde una versión que nunca salió de Megablocks de Halo 3 hasta una versión del inquisidor que se quedó sin licencia así que pues bueno hasta pronto chavos espero les guste el video y no olviden likear porque pues si no también este marine se muere miren lo va a ahogar así así que denle like por si esto está bien bonito este marine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!